Aquí estoy de regreso. Sororidad nos pidió, o nos recordó, nuestra compañera diputada Judith. Sororidad nos dio una clase en alguna sesión, nuestra compañera diputada Tepi. Y sororidad definitivamente es eso, ver a cada mujer, y por el solo hecho de ver que es una mujer, debemos de saber que cuentas con nuestro apoyo. Que el solo hecho de verte como mujer, sé que cuento con tu apoyo, y yo sé que tú cuentas con mi apoyo. Y en este sentido, Judith, cuentas con todo mi apoyo. Sobre todo porque somos la legislatura de la paridad, porque estamos luchando y pugnando en favor de los derechos de la mujer. Porque no queremos, como en alguna sesión también mencionó nuestra compañera, o mi amiga diputada Atenea, cuando dijo, ni una más. Y ni una más se refería a ni una más debe de sufrir violencia en ninguna de sus modalidades. Hoy estamos haciendo historia, estamos haciendo o generando el cambio realmente en Quintana Roo, en este sentido, donde también hombres que están aquí, diputados, se han sumado precisamente en luchar en favor de las mujeres. En que se siga trabajando en la igualdad, precisamente, de los hombres y las mujeres. Pero que aún no la tenemos. Y no la tenemos porque, de lo contrario, no estaríamos legislando temas que tendrían que estarse oblig... que hoy son... que queremos que se obligue a que se cumpla. Si esto fuera, pues, simple y sencillamente, no tendríamos por qué estar hablando de violencia. Pero definitivamente, sabemos que la igualdad todavía falta mucho por recorrer. Seguramente serán generaciones las que tengan que pasar. Pero que nosotros, que esta legislatura, marquemos historia, como lo estamos haciendo precisamente en temas de violencia. En temas de violencia de género, en temas de violencia digital, y todo lo que tenga que ver con las modalidades de las distintas, ahora sí que refleja la violencia de género. Y en ese sentido, no podemos permitir que una compañera nuestra se vea afectada en ese sentido. Sí, y mucho menos si viene de una mujer también. Creo que aquí es importante comunicarle a la sociedad que hoy hemos legislado, o que más bien hemos legislado, porque no fue hoy, que hemos legislado en temas de violencia política de género. Y que todas merecemos respeto. Y que esta mujer que lo haya, o que mencionó, pues también es importante decirle que no siga ese camino, porque como mujeres sí necesitamos nosotras mismas estar unidas. Y si nosotras mismas no nos unimos, pues simple y sencillamente, ¿cómo exigimos ese respeto? Eso va por lo que refiere. Judith, cuentas con mi apoyo. Por otro lado, efectivamente, nuestro gobernador, Carlos Joaquín González, está en solidaridad, haciendo recorridos desde mediodía. Está verificando la ciudad, de cómo afectó en su caso el huracán Delta. Y también hizo un recorrido ante la Quinta Avenida, precisamente para atender las continuas protestas de los comerciantes de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, por la obra de remodelación que lleva al municipio de Solidaridad. Acudió a escucharlos y les dijo que va a impulsar y buscar soluciones para la recuperación de la zona. Creo que aquí también tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos en todos los sentidos. Hace un par de sesiones, la semana pasada, su servidora solicite que podamos crear la Comisión Transitoria de Investigación que se encargará de investigar y aclarar el uso y aplicación de los recursos erogados por el Ayuntamiento de Solidaridad en la obra que actualmente se encuentra en proceso relativa a la remodelación de la Quinta Avenida en Playa del Carmen. Por lo que yo les pido que en ese sentido de la congruencia, en el sentido de que no podemos permitir violencia de género, de que no podemos permitir que a los ciudadanos se les afecte, de que no podemos permitir que nadie más se vea agraviado, yo ahí sí les pido, compañeros, sobre todo quienes integran a Jugo Copo, que consideren lo antes posible resolver en este sentido y que podamos pasar a aprobación lo que refiere a esta Comisión Transitoria. Créanme que la sociedad está muy lastimada, que Solidaridad está muy lastimada en todos los sentidos. Esto está afectando, como se lo mencioné la vez anterior, a muchos, no solo a los comerciantes, a los turistas, a los empleados, a las familias. Yo ahí sí les pido sean pues atentos a esta petición y que lo puedan hacer lo antes posible, así como también debemos de hacer pues manejando esta palabra de la congruencia, que apoyemos también a más mujeres que hoy son víctimas, víctimas de violencia también. ¿Y a qué me refiero? Hace siete meses solicité que se crea, que podamos crear la Comisión Transitoria para dar seguimiento a la alerta de género, hace siete meses. Quizás atravesó la pandemia, quizás lo que sea, pero al día de hoy seguimos sin crear esa comisión. y esa alerta de género se determinó en Quintana Roo desde hace, desde el año, en el dos mil diecisiete. Llevamos ya tres años y nosotros, legisladores, ¿qué estamos haciendo en este sentido? Una servidora ha estado gestionando desde el año pasado que se done el terreno para la creación del Centro de Justicia para Mujeres, que es una de las recomendaciones que emitió la CONAVIM, precisamente por lo que se refiere a la alerta de género. En Benito Juárez ya se tiene una casa, una, una, es un centro de justicia, pero en Solidaridad a uno, en Solidaridad también hay muchas mujeres afectadas. Y alerta de género no solo significa el que tuviera el gobierno federal que apoyara en presupuesto, significa mucho más. Significa que en otros países han determinado como lo fue en Estados Unidos, decretaron el warning donde dijeron o donde le dicen a las mujeres si tú vas a Quintana Roo, te puede pasar esto, porque una alerta de género no solamente es violencia familiar, sino son los índices que se han determinado en temas de feminicidio. Nosotros no podemos permitir que ninguna mujer más de Quintana Roo sea afectada en ningún tipo de violencia. por eso yo les pido retomen este tema de verdad y veámonos como una legislatura unida y en favor también de las mujeres y en favor de Quintana Roo, en favor de cada municipio que hoy somos responsables de ellos. Es cuanto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!